Música Música ¿Dónde están las chicas payados? ¿Dónde me llamen payados? La calle me llamas, ahí me llamas Música 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 ¡Gracias! La chica pa' allá voy, donde me llame pa' allá voy ¿Dónde está la fiesta? pa' allá voy ¿Dónde está la rumba? pa' allá voy ¿Dónde está mi hija? pa' allá voy ¿Dónde me llame pa' allá voy? ¡Opa cojón! Ok, no se siente ¡No se oye! ¡Buenos amados arriba, Cuba! ¿Dónde está mi fiesta pa' allá voy? ¿Dónde está la rumba pa' allá voy? ¿Dónde está mi chica pa' allá voy? ¿Dónde me llamen pa' allá voy? Que ya tú sabes cómo yo soy, ya hay una rumba pa' allá voy ¿Dónde está la rumba pa' allá voy? ¿Dónde está mi chica pa' allá voy? ¿Dónde me llamen pa' allá voy? ¿Dónde está mi chica pa' allá voy? ¡Llegué!